Oh María, Santa Virgen, Ave María, con todo lo que se crea La luna y su luz exponen la fría fricción que te embarca en el corazón Mi desesperación es lo que el futuro intuyó que cohabitan en la oscuridad Enigmática señal del secreto que debo cargar entrevalida noche azul Caminando en silencio, lágrimas sonadas más El mundo en un terrestal desvanecer con lentitud Herviéndonos en la densidad ocultando en tu mirar sueños de perversidad Hasta caer sin te extrañar las lágrimas en tu íntero corazón Hasta caer sin te extrañar las lágrimas en tu íntero corazón Herviéndonos en la luz Herviéndonos en la luz Herviéndonos en tu mirar Herviéndonos en la salvación Figura espectral Figura espectral que huye en la oscuridad Y la luz pretende alcanzar Esos sueños son realmente una trampa mortal Y al fuego nos condenarán Grítalo, exclámalo Nada de eso te servirá La inundencia de Dios jamás La inundencia de Dios jamás No será concedida Lágrimas son La inundencia de Dios jamás Y al fuego eterno se nos condenó La puerta al cielo se nos cerró Te consumirás el cielo con Dios Osmarria ¡Lacrimosa! Sacrosanta flamidos Acrimos 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 Este mundo de crueldad Antes azul cuando nací y ahora color Rojo que rinda no busco absolución Solo conceder perdón las lágrimas que derramó La tierra no basta para salvar Santo a Dios, Señor, María, de los celos y guárdanos Santo a Dios, Señor, María, de los celos y guárdanos Santo a Dios, Señor, María, de los celos y guárdanos La salvación Oh María, guárdanos Oh María, guárdanos